Señoras y señores, Zaid Martínez el árbitro y todo listo. En San Pedro Sula ya rueda la pelota la máquina del Real España. Se enfrentan los lobos de la UPN en la jornada número 13 del torneo Clausura. Ahí vemos a Valladares, el guardameta de los lobos, concentrado. John Benavides, pierna derecha, la pelota al segundo palo. ¡Oh, el disparo que llega! ¡Y qué ocasión para la máquina! Lo ha tenido con Small, el casi gol. ¡Uy, qué dolor! Es un casi gol de Ivo Prodón Ultra. La única fórmula que combina dos analgésicos y un potenciador para eliminar hasta el peor dolor. O sea, no era tan tendido el tiro de esquina, sino con una curva. Cae perfecto a la zona de Carlos Small, que sigo sorprendido que lo dejen tan libre, ¿no? Sí, ha tenido experiencia en la liga de ascenso con Broncos, independiente, gimnástico, el social sol. Tuvo experiencias en selecciones menores de Honduras. Estudió en Alemania, cuidado. Atención, porque tiene que salir el guardameta y le puede pegar Macías. Jeffrey de larga distancia, no había portero, tenía que intentarlo. Se va por encima. Había dudas si había fuera de juego o no. Por parte de Roches, el remate final de Jeffrey Macías, viendo salido a Juan Ben Rodríguez. No había fuera de juego. Viene el cabezazo del guardameta y de primera Macías. Sí, ahí está Macías jugando por el costado de la derecha, ¿no? Contra Real Sociedad lo hizo por la izquierda. Por derecha estaba Josman Figueroa. Santos, Ismael, filtra la pelota. Y atención, porque vienen los lobos. El centro se desviaba apenas. Y si no era así, te digo, una muy bonita posibilidad. Como lo vimos, el sistema contra Real Sociedad, en aquel caso, era Oliver Morazán con Rembrandt y Carlos. Ahora es Romero y Batisté. Atención, porque viene Darlin Mencía. Pelota al segundo poste. El cabezazo de Rocha. Pelota solito. Gol. 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 De la máquina. Gol. De Moya. Brian Velásquez Moya. Y su primer grito de gol con esta camiseta. Lo dejó solito Kennedy Rocha. Le dijo, Tomaya, celo, frente al arco. No podía fallar. En una maravillosa combinación colectiva. El centro por parte de Darlin. Rocha que gana, sí, el más bajito en las alturas. Y Moya con pierna derecha al fondo. Real España 1. UPN 0. Habíamos comentado antes del inicio del partido. La situación de ver a Moya y Kennedy Rocha juntos. De alguna manera en la alineación titular. Pues no hay problema, dicen ellos. ¿Cómo puede ganar el jugador más bajo de la cancha? Un cabezazo. En una zona tan caliente, tan complicada. Y habilita de gran manera. Con visión a Moya que llega solo. Y no falla Néstor para anotar el 1-0. Ha cargado mucho el fútbol ofensivo Real España nuevamente. Por este sector. Y van buscando a Darickson vuelto. Gana la pelota sin falta. Puede dar el pase Tomaya. Se lo dice Darickson. Moya, Moya. Estuvo muy cerca. Para tu vehículo utiliza lubricantes móvil. Adquiéralos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Ahí llega fuerte Gutiérrez. Pero el pique. El pique lo traiciona. Y en el centro. El pique perjudica a Moya. Porque se levantó. Qué bueno ver un jovencito. Una nueva aparición. Hacerlo también. Joe Benavides. El cobro. Quedaba la pelota para Carlos Small. Bastante rebotado, accidentado. Pero el peligro estuvo ahí. Está pasando la mitad de la cancha. Ya los lobos. Atención que viene Baptiz. El pase ahora por derecha para Jeffrey Macías. Viene Macías ante Mencía. El pase de Macías para Baptiz. Va al centro. Va pasado. El cabezazo. Dentro del área. Lo intentaba Quique Vázquez. Enrique Vázquez tocando ahora con Romero. Romero para Baptiz. Tiene la pelota el equipo de Orlando López. Macías para Baptiz. Este con César Romero que gira. Baptiz. Romero. A ver si se anima a rematar. Jairo. Antes. Onan Rodríguez estuvo atento. La hicieron bien. Baptiz y Romero. Sí, le hicieron bien. Pero el remate final nunca se dio. Nunca se terminó de sacar el disparo. Bien el giro ahí de Quique Vázquez. Y Jairo le quedó largo la pelota. Pero hay que sacar el disparo. Sí, lo regaló porque tenía efectivos a su favor. Frayan Moya. El pase es perfecto para Dixon Ramírez. Dentro del área. La quiso hacer para él Ramírez. Y en el fondo apareció bien Celio Valladares. Veremos si pueden encontrar el empate. Los dirigidos por Orlando López. Solo Axel Gómez. Vendrá el centro de Gómez. El cabezazo defensivo. Y la pelota será para el equipo universitario de saque de manos. Vienen los lobos. Atención que va el conjunto universitario. Va el centro pasado nuevamente. El cabezazo. Y con lo justo enviando esa pelota al tiro de esquina nuevamente. El balón pega en el horizontal y hacia afuera. Vamos a ver. El cabezazo de Santos. No se anima. Sí lo rosa, ¿no? Sí lo rosa. Queriendo meter de nuevo la pelota al área. Dixon Ramírez. La salida. Por parte de la máquina. Atención que viene el contragolpe. Son tres contra dos. Carlos Small. El pase ahora para Darickson. Vuelto. Viene vuelto. A ver si le pega de pierna zurda. Va Kennedy Rocha. Excelente en el achique. Celio Valladares. Continúa siendo pelota del conjunto orinero. El cabezazo defensivo. Y el tiro de esquina a favor de la máquina. Termina y termina en las manos de Celio Valladares que sale rápidamente ya. Y dice Zahid Martínez. Se termina la primera etapa. Por ahora lo está ganando la máquina del Real España. 1 a 0 con anotación de Brian Moya. Y bueno, eso será más adelante porque aquí los protagonistas ya están en la cancha en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Y ya rueda la pelota. El segundo tiempo Real España versus UPR FM. Juan Gonzalo Carías, Néstor Cruz, Ángel Hernández. A disfrutar de estas acciones del segundo tiempo. La deja pasar Axel Gómez. El vio es con Rocha. Que le ganó en el tanto del gol justamente. Ismael Santos no quiere problemas. Pero sí se complica porque le pegó muy mal. Esbol que la baja de evolución que llega. Esbol pica el espacio ante Celio. Aquí está la máquina. Minuto 56. Kennedy Rocha más atrás. Joe Benavides toca y se desmarca. Anfront in Tatum será el volante retenido. Y qué bonito el pase. Atención. Se levanta la bandera indicando el fuera de lugar. Porque llegaba el segundo de la máquina. No, no lo esperamos. Está adelante. Sí. Cuerpo completo. No hay duda. Desimpó un momento alto de Moya. La tiene Macías. Jeffrey. Macías. Pierna derecha. Abre. Yosman Figueroa. Queda el rebote. A ver la falta. No hay nada. Arremató Yosman Figueroa. Por encima del arco. Al que acaba de entrar a la cancha. El Quirreyes. Aquí vemos. De primera. Tenía que hacerlo así Figueroa. Batiste se perfila. Le puede pegar al arco. Por el pase. Pingu Tierres. Servicio al área. Atención. El cabezazo. Hernán Rodríguez. Orán envía la pelota. Al tiro de esquina. Parece calientito el gol. Flores. Rembrandt. El individual. Le puede pegar. Mejora. Tres dedos. Al servicio. Señoras y señores. Cabezazo de Lesbic Medina. Pelota. Al tiro de esquina. Y vamos con la repetición de móvil. Para tu vehículo. Utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta. Nivel nacional. Protege tu motor con lubricantes móvil. Y el tiro libre es de Carrión. Encuentra en Carrión los mejores atuendos para esta temporada. Recuerda que para el verano perfecto solamente necesita Sol, Playa y Carrión. Viene el centro del zurdo Rembrandt. Va pasado el cabezazo. Sol. Pero estaba en posición adelantada Lesbic Medina. Y tenemos que verlo. Para tu vehículo. Utiliza lubricantes móvil. Adquiérelos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Adelantado Lesbic Medina. Si no cantaba el primero Néstor Cruz de los Lobos. Sí, adelantado. Evidentemente Lesbic Medina. Han intentado casi todo el partido. Los Lobos hacer esa jugada. El centro pasado. Lesbic Medina en corto para Yosman Figueroa. Viene el zurdo. El pase ya para el futbolista Baptiz. De pierna derecha. Se animó Baptiz. Y en el fondo, en dos tiempos, Onan Rodríguez. Su remate media distancia. Joe Benavides. El pase de Joe. Aquí puede estar el segundo. De pierna zurda. Se animó. El futbolista Franklin Flores. Y Celio Valladares. Envía la pelota al tiro de esquina. Para tu vehículo. Utiliza lubricantes móvil. Adquiérenlos en los puntos de venta a nivel nacional. Protege tu motor con móvil. Ya cuando no hay tantas piernas en la UPN. Gran pase Benavides. Qué disparo de Franklin. Y nuevamente Valladares. Ha tenido tres, cuatro tapadas importantes en el juego. Y viene el tiro de esquina. El cabezazo de Sebastián Hernández. Cabeció muy bien. El defensor central, Aurinegro. Y casi el segundo tanto. Veremos cuánto más se adiciona. En este partido. Aquí está Carlos Roche. Saque de manos. Va el centro al área. El puñetazo a medias. El cabezazo. Lesbis dentro del área. ¿Quién le pega? El rebote. Y el rechazo por parte de Carlos Mejía. La tuvo de nuevo UPN. Rembrandt. Continúa Rembrandt. Abre por izquierda con Axel Gómez. Atención que viene Gómez. Va el centro. El cabezazo. No dio rebote. Onan Rodríguez se quedó con la pelota. Bien, Onan. Bien ubicado. El cabezazo no le pudo generar la potencia que hubiera deseado Joshman. Que hace el esfuerzo, ¿no? Salta en el aire. Con toda la posibilidad de un remate con mayor colocación también. Pero pensé que buscaba el compañero Joshman, ¿no? En pantalla Saiz Martínez. Ya se está disputando el séptimo minuto. Y dice Saiz Martínez, ahora sí, terminó el encuentro en San Pedro Sula. Real España lo ha ganado. Un gol por cero con anotación de Fray Amuya.